La segunda hora de la mañana en Es Radio, son las 7, las 6 en Canarias, y vamos a contarles cómo está el otoño, porque ya hoy oficialmente ya es otoño, todo el día, y haremos así hasta navidades, prácticamente el otoño nos va a acompañar hasta las urnas, si la Virgen de mi pueblo no lo evita y me da que este año no hay milagro. En fin, hoy va a llover, llega el otoño y tiene que llover, en Cataluña, en los Pirineos, en la parte norte de la Comunidad Valenciana, sobre todo en el interior del Maestrazgo, en Castellón y en la zona, digamos, más abrupta y muy bonita, además de la provincia de Valencia, también en la Sierra de Tramuntana de Mallorca, en toda la parte norte de la isla. En fin, que, digamos, ya empieza, como es lógico, la lluvia por el norte. Las temperaturas suben un poco, los cielos en general van a estar bastante despejados, día muy agradable. Ahora en Madrid tenemos 13 grados, mal número, pero enseguida lo arreglamos. Llegaremos, igual que ayer, a unos 28 o 29, más el atasco y el sofoco consiguientes, pero esto es del municipio. La máxima, Granada, 30 grados. La mínima, de nuevo, Salamanca, 8 grados. Bien, y vamos con Rosana Lavía de Ibanesa Vallecillo, como todos los días, a contarles este último día de una campaña electoral, doble campaña electoral regional, en Galicia y en el País Vasco, donde prácticamente lo que van haciendo los corredores o los caballos, como quieran ustedes, alguno dirá mulos y burros a elegir, podrían ser galgos, pero yo creo que son podencos. En fin, también depende de cómo los veas, pues cómo se colocan para las elecciones en Navidad, porque yo creo que vamos a eso. Comentaba, y lo comento hoy en el diario El Mundo, que ayer se produjo una noticia que si no estuviéramos en campaña electoral, con todo el mundo atendiendo ya solamente a su discurso y nada a lo que sucede, y los medios de comunicación, la mayoría alineados con partidos políticos, pues atendieran a lo que sucede en conjunto, no solamente en su cuadra, en su partido, en su equipo, o en su tribu, o en su pasta, pues se harían eco del tuit que publicó ayer, no sé si se dice el tuit, si se cuelga, se publica o se ahorca, no sé, sinceramente. Pero bueno, el caso es que Albert Rivera, cuando se supo que Pedrón no, no, quería sí, sí, o decía, decía que quería intentar un gobierno de alternativa a Mariano Rajoy, pues ya le dijo que de ninguna manera, que de ninguna manera que un gobierno con 85 escaños y dependiendo de 44 partidos, que en total sería esa toda la patulea necesaria, porque Ciudadanos de ninguna manera lo va a apoyar, ni siquiera con la abstención, pues que allá a Pedro Nono, pero que desde luego era un disparate. Y ya de paso, pues como empieza a estar harto de Pedro Nono, la verdad es que Rivera tiene más paciencia que un santo, porque no injuria, no lo agreden y bueno, pues se ríe, jajaja, maldita la gracia que le hará. Pero ya de Sánchez, al que ayudó mucho en el intento de investidura anterior, pues ya empieza a hartarse y dice, bueno, es lástima que algunos prefieran su silla a España. Pero el problema de los políticos mediocres es que nunca ven más allá de la mañana del día siguiente, a veces de la tarde del día de hoy. Y este es el problema que tenemos con los dos tapones de la política española. Mariano es un cortoplacista, es un tío que como mucho ve la política en función de sus intereses personales esa semana, y Pedro Nono, que es más corto que Mariano, pues entonces él la ve más o menos a la altura, por ejemplo, son las 7, pues hasta las 12 de hoy. Ya luego a la hora de comer, pues ya veremos. Y por desgracia esa es la realidad política. Tenemos dos políticos que no ven más allá de sus narices. Cualquiera de los dos podría haber permitido el gobierno del otro, y en una situación de hegemonía de la oposición, prácticamente de gobierno parlamentario, podría condicionar absolutamente todas las leyes e incluso toda la acción de gobierno, incluyendo los presupuestos. No han querido, porque lo que quieren es sentarse en la Moncloa. Para el que no conozca la Moncloa, la Moncloa es un sitio profundamente desagradable, es un sitio húmedo, un poco a luz. Engañan un poco la entrada a las avenidas, luego la Guardia Civil, que le da aquello un cierto empaque y tal. Pero vamos, salvo a la Guardia Civil, allí no le no hay nada. Allí fue donde asesinaron los franceses, donde masacraron a los patriotas en la noche del 3 de mayo de 1808. Por eso, esa colinita donde está la Moncloa, está teñida de la sangre de los mártires de España. No es un sitio para hacer política. Y se nota. Y tú entras allí, ya va en el despacho del presidente, pues allí se ve una cosa mefítica, una cosa diabólica. Tú ves que de allí no puede salir nada bueno. Malo, malo todo no saldrá, pero bueno, muy difícil. Hay algo siempre de intriga menor, pero encima es un palacio feo. Bueno, llamarle palacio ese casoplón es una tontería. Hay palacios grandes y pequeños. Tienes el Palacio Real y tienes, no sé, la Casa de América, el Palacio de Linares, pequeñito, coqueto. Pero es un palacio. Pequeñito, pero está muy bien. Eso no. Eso es un casoplón ampliado. Solo hay una pieza curiosa que le regaló Juan Carlos, a no sé qué presidente, sería socialista supongo, que es una mesa de despacho de tiempos de Narváez que le regaló Isabel II. Y es fama que decía Campechano, Aquí vi mis abuelos. Es una mesa tan baja que solo falta el colchón. ¿Quién sabe si lo abría? O como era Isabel tan horonda no le hacía falta, no sé. Pero el caso es que es lo único notable que yo recuerdo de la Moncloa, las únicas veces que he ido en la época de Aznar, pues es que es un sitio horroroso, que no sé por qué la gente se mata por estar allí, y que además, hombre, todavía si eres príncipe, aunque sea de Zamundia, pues no sé, eres príncipe de algo. Pero estar allí, donde lo único que hay es una mesa, por otra parte horrible, baja con aquellos antecedentes... En fin. Bueno, vamos con el fin de la campaña, donde no se atiende a esto, porque ¿qué significa ese tuit de Rivera? Pues que, por supuesto, Ciudadanos va a vetar cualquier acuerdo del PSOE con Podemos. Se va a oponer, y por lo tanto, hombre, puede salirle, le sale justito, Mariano se aferra a eso para hacer como que se opone a algo. Mentira, Mariano ha decidido hace meses ir a nuevas elecciones, en cuanto vio que subía unos pocos escaños y ya está. Y eso es todo el secreto. Y Pedro Nono tiene ahora un truco para aferrarse al cargo y ser candidato. ¿Cómo? Pues en cuanto Mariano diga, no hay más remedio, este Pedro es muy malo, me obliga a elecciones. Mentira. Él necesita las elecciones tanto, más todavía, que Mariano. Y en esas estamos. Pero ahora vamos con el capítulo de hipocresías habituales en la campaña electoral. Empieza el curso ahorrando con la cuenta 123 del Santander. Te devolvemos el 3% del importe de los recibos del colegio, guardería o universidad cumpliendo condiciones. Y además podrás llevarte 300 cromos de la Liga Santander con la cuenta 123 Mini. Consulta condiciones en bancosantander.es. Últimas horas de campaña electoral en Galicia y País Vasco con la presencia de los líderes nacionales de las diferentes formaciones. Mariano Rajoy ya no disimula, reconoce que el tiempo de consultas ha terminado, mientras Pedro Sánchez dice que va a buscar formar gobierno con Podemos e independentistas, pero antes el socialista tratará de asegurarse el puesto. No me parece lo más razonable. Dice usted, voy a hacer yo una ronda, si es que realmente las cartas están echadas. Merece la pena. Levantemos los vetos cruzados y pongamos en marcha el gobierno del cambio que merece nuestro país. El Partido Socialista no va a ser nunca una muleta del Partido Popular. Nunca lo va a ser. Será la alternativa al Partido Popular. El pobrecito realmente es que no hay remedio. Yo creo que al no ser al nacer se debió dar con una mesa o algo. Dice, levantemos todos los vetos. Y a continuación añade, el Partido Socialista nunca será la muleta del frente. ¿Pero qué quedamos? ¿Levantas los vetos o los bajas? O sea, ¿los pones o los quitas? ¿Vetas o no vetas? No vamos a ser nunca un obstáculo. Jamás gobernaremos con estos. Pero hombre, si te han sacado 50 escaños. Y además tienen un aliado que es Ciudadanos, que no lo merecen. Pero en fin, lo tienen. Por la lógica, la aritmética parlamentaria. Es que son 170 diputados los que fueron a la investidura. No vamos a ser un obstáculo. Vetamos cualquier alternativa. Y además lo dice, con esa voz campanuda, que yo creo que ha ido a la Academia de María Casado, pero como estaban ahora muy ocupadas en sus líos y tal, pues no ha acabado de digerir las clases. Ahueca la voz, se nota la cosa, la oquedad intelectual de su funcionamiento mental. Se nota. O sea, suena... En fin, penoso. ¿Y qué hacen en el PSOE? Pues hombre, en el PSOE se deben venir otro castañazo. Pero sobre todo una cosa. Claro, el que hacen las listas es el amo. Y el amo del cortijo ahora en el PP es Mariano y en el PSOE es Pedro Nono. Y claro, en las listas electorales todo el mundo quiere colocar a su gente. Gente para la que cada vez hay menos puestos seguros de salida. Eso seguro. Es decir, si tenían 90, pasaron a 85, pues se quedarán en 75, 80. Tampoco se va a ver mucho. Pero claro, si esos 5 que faltan son los tuyos, de tu federación, pues resulta que te has quedado sin influencia en Madrid y sin cargos luego que repartir. O ministerios, presuntos ministerios, que repartir en el pueblo, en tu circunscripción, en tu provincia, en tu maldita autonomía. Y este es el lío. Y no saben qué hacer. Y la niña de la estación, pues en el ave, con el pañolito. Adiós, señor, buen viaje. Adiós, que lo pase bien. Recuerdos a la familia. Al llegar, escríbame. Porque qué hace Susana Díaz. Ahora viene lo del fraude de los cursos de formación. Cada vez que sale un escándalo del PSOE, Sánchez da un bote que da con la cabeza en el techo. Bien, otro, otro, Susana, toma, toma, Susana. Porque Susana era la niña de Griñán. ¿Se acuerdan cuando Carmen Chacón decía que ella era la niña de Felipe? Bueno, pues bajando mucho, ¿verdad? Bajando al sur, Susana Díaz era la niña de Griñán. Claro, la niña de Griñán, después de los ERE, 740 millones de euros robados, que al lado de los mil euros del pitufeo de Rita, manda narices la diferencia. Pero es que vienen ahora los cursos de formación, que son más. Esos ya no son 740. Eso se va a ir entre 1.000 y 2.000 millones de euros para parados que nunca los vieron. ¿Y quién estaba allí? La niña de la estación. Tal y como les cuenta Libertad Digital, Pedro Sánchez se limitará a informar de sus intenciones a los miembros del Comité Federal. En ningún caso pedirá su opinión. Emiliano García Page dice en el diario El País que sería un insulto para los ciudadanos dedicarse a ver quién tiene un sillón en Ferraz cuando no hay gobierno. Susana Díaz dice que hablará en el Comité. Yo creo que el PSOE no está como para experimentos. El Partido Socialista tiene que resolver sus cuitas internas en un congreso sincero, franco, donde seguramente hay que hablar de ideas, pero las tenemos más claras de lo que parece. No tenemos tanto margen para giros ideológicos. Cuando se celebre, allí trasladaré mi opinión, como dije días atrás. Y le insisto, respecto al PSOE, no tengan duda que siempre seremos útiles al conjunto de los ciudadanos. Ya, 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 ya. El único pero que se le puede poner a la Constitución de Cádiz, aparte que le da más poder al Parlamento que al Ejecutivo, que esto en plena guerra y en pleno follón no era muy razonable, es lo de que los españoles de ambos hemisferios, se decía, han de ser justos y benéficos. Pues ya Susana Díaz, de falta de fin, y naturalmente seremos siempre justos y benéficos. Son benéficos para su banda, claro. Se reparten la pasta que roban de lo que estaba destinado por todos los españoles y todos los europeos. Porque cuando se sustancien los casos de corrupción de Andalucía, que son monstruosos, es una corrupción global. Es la compra del voto. Es la creación de una clientela como no la hay más que en Sicilia. Pues naturalmente, ese dinero de Europa, que ya queda menos, pues no va a quedar nada. Es el dinero real que van a perder los parados reales que nunca lo vieron en Andalucía. Porque se lo quedó la PSOE para sus corrales de votos. Aparte que tenía, como dijo la madre de Juan Lanzas, en un momento de sinceridad impropia de la política, mi hijo, qué dinero pasa a una vaca. Pues pasa a una vaca, no pagan impuestos los alemanes. Pacas una vaca, la señora de Juan Lanzas, conseguidor de la Junta de Andalucía, no pagan dinero en Lituania. O sea, eso es así. Pero en fin, vamos ahora con Ciudadanos y Podemos, que al final son dos partidos que están ahí, que van a seguir estando ahí. Y que por más que Mariano quiera volver al bipartidismo, pero en realidad a lo que quiere volver Mariano es a la dictadura de Primo de Rivera, siendo él. Alfonso XIII y Primo de Rivera a la vez. Hombre, y si ya de paso pudiera ser la Chelito, pues la Chelito, o sea, todo junto. Mandar él, como si fuera, como Franco, pero sin ganar una guerra. Y encima sin honradez. Pero por lo menos con Franco no se robaba. Más que nada porque te fusilaba, y esas cosas, pues son, en fin, delicadas. Pero en fin, vamos con Ciudadanos y Podemos, que ayer estuvieron muy claros. O sea, Ciudadanos, muy en el centro derecha, y Podemos, a la izquierda, de la izquierda, del partido bolchevique, cuando decidió degolear a los mencheviques. Vamos, que a su lado Atila es un liberal centrista. Sí, en Ciudadanos, Albert Rivera ya adelanta que no dará su voto a cualquier precio. Recuerda además a Pedro Sánchez que gobernar con 85 escaños no es una opción. Sin embargo, Pablo Iglesias se muestra encantado con las intenciones del socialista. Descarta que la formación naranja se una a este pacto. Poco se merece un presidente que quiera sumar a 44 partidos políticos, entre partidos que han perdido las elecciones, gobernar con 85 escaños, que es lo que quiere el señor Sánchez, y con un partido dividido claramente entre los que son partidarios de irse a la oposición y los que son partidarios de gobernar a cualquier precio. El único gobierno posible alternativo al Partido Popular es un gobierno del Partido Socialista con Unidos Podemos y las confluencias tras una negociación de investidura muy complicada y muy difícil con la escala republicana y con la nueva convergencia. Yo sé que es difícil, pero es evidente que no hay otra opción básicamente porque Ciudadanos ha dicho contigo no, bicho. Claro que no, bicho. Pues claro que no. Por cierto, ha condenado un juez a Alfonso Rojo a 20.000 euros de multa. 20.000 euros es bastante dinero cuando no robas de los cursos de formación ni te paga Venezuela por haber llamado sin vergüenza y gilipollas a este señor Pablo Iglesias que ha llamado banda de criminales asociación criminal a narcotraficantes amigo de narcotraficantes consumidores de cocaína fachas asesinos a la mitad del globo terráqueo sección española. Esto del honor de los políticos y de un politicastro como este tiparraco siniestro que lo que quieren es instaurar una dictadura en España esto de los tribunales de honor que están prohibidos por la constitución yo espero que naturalmente a Alfonso Rojo le servirá la jurisprudencia del caso del que yo por desgracia fui víctima del infame Gallardón condenado por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo donde se dijo que en el caso mío contra España que en España no se respetaba la libertad de opinión y que los políticos de ninguna manera podían llevar al banquillo y encima a multar bueno a mí me condenaban a años de cárcel si no pagaban no sé cuánta multa pero vamos Alfonso Rojo tampoco lleva 20.000 euros en el bolsillo que le sobren Pablo sí le vendrán de Venezuela pero Alfonso Rojo no bueno pues en esa sentencia que sienta jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo dice que es que en España no hay libertad de expresión que es que los políticos utilizan a los jueces para mordazar a los pocos periodistas que les llevan la contraria o sea un político te puede llamar asesino criminal sacar a los muertos de la fosa al último a Mola y a Sanjurjo en Navarra te puede llamar narcotraficante te puede llamar lo que quiera y no pasa nada y si lo denuncias por supuesto el juez de guardia que quiere prosperar gracias a ese partido político porque todos prosperan gracias a los partidos por el reparto que hay de la justicia es que vale no hace falta que te gastes el dinero porque normalmente te rechazarán la querella primera o segunda instancia pero como sea el político como paga el partido puede estar años y por supuesto siempre hay un juez dispuesto a ascender que lo hará esta es la situación real de los medios o sea el que no se vende lo machacan y lo machacan los jueces la infame cobarde miserable corrupta justicia española que esa es la realidad y mejor que nadie lo saben los muchos jueces y fiscales decentes y secretarios judiciales que lo ven todos los días porque la base es honrada como pasa en España siempre pero la cúpula no puede estar más podrida bueno y ahora vamos con la mamarrachada del día sin coches porque no ponen un día sin luz como no tienen luces ellos no lo notarán los pobres ayer ayer Carmena esa cosa desportillada que se supone que que dirige nada menos que una empresa llamada Madrid es una de las mayores empresas españolas la ciudad de Madrid es la mayor máquina económica que hay en España bueno pues esta tía baila paraliza ayer salía de aquí y me encuentro una bandada de niños que no están en clase como es su obligación que para eso pagamos para que vayan a la escuela a aprender con unos mayores disfrazados de niños y todos disfrazados de municipales falsos con unas banderitas y venga y un atasco total todos los coches esperando la gente que iba a su trabajo con los niños encantados porque no tenían clase los mayores disfrazados de bebés y los bebés tocando las narices y encima miraban jajají verano azul y encima sale la abuelita lobo a decir que es que estamos aprendiendo estamos aprendiendo a movernos de otra manera que es quedarnos quietos gracias abuela Madrid se asumió en el caos en el día sin coches con retenciones que se prolongaron hasta pasadas las 2 de la tarde la DGT se vio obligada a habilitar el carril Busbao para descongestionar la A6 aunque el ayuntamiento reconocía en una nota que Madrid sufrió ayer un 89% más de atasco de lo habitual Manuela Carmena mantiene que no había colapso y aunque os parezca mentira el nivel de atasco es pequeño es decir Madrid no tiene un nivel grande de colapso circulatorio que siempre normalmente al final de septiembre 1 de octubre hay un día de colapso pero todavía no ha llegado pero después los demás días tienen un nivel en las horas más pico que no es tan escandaloso ni mucho menos ¿no? ¡No! vamos hombre dice yo no veo ningún atasco sinceramente o sea yo es que no sé dónde veis atasco yo ni por la derecha ni por la izquierda ¿no? dice pero ¿de qué? ¿de qué escombrera ha sacado a esta gentuza? espera que es que encima encima como no obedezcamos a sus mamarrachadas encima nos van a multar porque ahora nos van a decir estos tuercebotas que entre todos no tienen un bachiller bien hecho un bachiller de los de antes no digo una carrera bueno una carrera ya para estos no sea una carrera en pelo a lomos de algún profesor poco es que encima ahora nos van a adoctrinar sobre cómo hay que contar las mamarrachadas que se les ocurren si hoy de hecho Carmena va a repartir entre los periodistas una guía con pautas sobre cómo informar sobre la explotación sexual a días de que se inaugure la radio municipal y tras las peticiones de control por parte de los grupos Rita Maestre ha anunciado que habrá una comisión de seguimiento en la emisora pero que será ella misma su portavocía la que la controle dice ahora que el puesto del director del excorresponsal de la televisión chavista es temporal y que solo se emitirá información de servicio y cultural pero le aseguro que no va a suceder en la radio de Madrid lo que ha sucedido con la televisión pública madrileña y con las radios y otros medios de comunicación que el partido popular ha gobernado ha gestionado durante muchos años y que se han convertido primero en auténticos agujeros de despilfarro de dinero público tampoco va a haber tertulias y tampoco va a haber tertulianos afines porque creemos que el dinero público se puede utilizar mucho mejor o sea que me vas a llevar a mí allí agujeros que emisoras de radio ha gestionado el partido popular hombre Soraya ahora es la que manda en los multimedia y gracias a los cuales existís vosotros pero tú quién eres pitita tú quién eres para gastarte millones de euros en hacer una radio no sabes hacerla o con un canuto dice por supuesto que no va a ser por supuesto que sí va a ser pero hombre si has nombrado director a un sicario del sureste del siniestro en la siniestra estafa del canal sur de Venezuela que era todo propaganda pero si es que lo hemos escuchado al Jacobo Rivero cuyas obras completas son dos libros conversaciones con Pablo Iglesias que hacía de rodillas y podemos asaltar los cielos los cielos del presupuesto claro pero quiénes sois vosotros para hacer ni radios ni nada y los tontos de ciudadanos que es que hay alguno que es que se ve que le se dio al caer con la cabeza como Pedro Nono y se le alteró la única célula y la tienen alterada y dice bueno hay que conseguir que sea una profesional ¿cómo que profesional? ¿pero cómo que profesional? pero vamos a ver ¿qué respeto tenéis a la iniciativa privada? ¿por qué no fundáis ya el periódico del ayuntamiento la televisión del ayuntamiento la radio del ayuntamiento los coches del ayuntamiento o sea creéis el comunismo pero no veis sozoquetes que esto es el socialismo real o sea el comunismo no pero vamos a hacer un consejo que vigile a vosotros ¿quién nos vigila? ¿gentuza? de verdad esto es una cosa en fin vamos a hacer como si esto fuera una democracia y hoy como es el día sin coches ayer fue el día sin coches funcionando con todos los coches parados pero vamos a ver cómo está hoy el tráfico Rubén Fernández sí buenos días seguimos en la semana de la movilidad inmovilidad en Madrid porque en estos momentos hay atascos en avenida de la paz avenida del planetario accesos a la rotonda de Marqués de Vadillo de Pirámides calle de Toledo calle 30 desde Príncipe Pío calle de Loí Gonzalo Fernández de los Ríos paseo de Francisco de Sales accesos al M30 y también el López de Hoyó y Príncipe Vergara se veamos cómo se circula por el resto del país de Getalicia Gutiérrez buenos días buenos días a esta hora hay tráfico muy lento comparado en la mañana esto es radio y con Silvia Rivero y Rubén Fernández vamos a contarles lo que pasa en el mundo venimos hablando del nacimiento de Narcolombia que consiste en la entrega uno de los cárteles de la droga más poderosos del mundo la guerrilla comunista narco terrorista de las FARC de 3 millones de hectáreas más la que tienen que son 4 de los 10 millones de hectáreas de suelo cultivable que tiene Colombia nunca jamás nunca jamás en la historia un infame gobierno ha entregado al narco con garantías no sólo de que no se tocará lo que le quitan al pueblo sino que además les dan 27 escaños en el parlamento y una red de radio para justificar todos los días afortunadamente Felipe VI no va pese a que Margallo que debe ser el chico de los recados ahora de esa banda de Sanper Santos y las FARC las narco FARC de Bolivia de Ecuador pero sobre todo del triángulo maldito el triángulo de las Bermudas de la ruina y de las libertades que es Cuba Colombia Venezuela pues va Campechano supongo que a recoger cobre no será cobre será oro aquí en la portada de la razón hay una foto de cómo está Venezuela los niños de días en cajas de cartón en los hospitales dice el siniestro de Rejoncito el ex de Pitita dice que la gente va a hacer cola en Venezuela porque gracias a la revolución tiene mucho dinero se ve lo que le sobra en los hospitales esto es el comunismo en los hospitales se ve cómo le sobra no hay paracunas no hay parasábanas están los niños en cajas de cartón esto es el comunismo real y esto esto es lo que firma una cuerda donde va Campechano si tuviera vergüenza la perdió hace mucho desde luego no iría y España jamás debería estar representada en la construcción del primer narcoestado del mundo construido desde Cuba Caracas y por supuesto la infame guerrilla narcoterrorista de las FARC y ahí están todos con una pregunta que parece diseñada por el propio Rejoncito Colombia ya lo tiene todo preparado para la firma oficial el lunes del llamado acuerdo de paz entre los narcoterroristas de las FARC y el gobierno de Santos el 2 de octubre los colombianos votarán en referéndum si apoyan el pacto el ejecutivo ya ha enviado el documento de más de 200 páginas con los 6 puntos del acuerdo el ministro de exteriores García Margallo representará España y junto a él viajará el rey emérito don Juan Carlos y no Felipe VI como hasta última hora pretendía exteriores bien la pregunta es la siguiente ¿apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera y además atar los perros con longaniza y además ir al cielo si es católico y además disfrutar de una vida sexual plena porque podían haber añadido más cosas ¿apoya el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción? sí era el plan Uribe acabar con la guerrilla comunista y con el narco Uribe lo dejó en 40.000 hectáreas de cultivo de coca le dan 4 millones ¿vos vas a construir una paz estable si le das la mayor finca que ha tenido nunca un cártel y encima protegida por 27 diputados más los medios de comunicación corrompidos por el narco ¿a cuántos de los políticos que van les han dado billetes que vienen directamente de la cocaína? a todos a todos porque esto lo financia el narco o sea cuando vean a un político español allí piensen que seguramente ha cobrado y si ha cobrado ha cobrado del narcotráfico es la única industria que queda en fin en Libertad Digital hay un especial sobre ese acuerdo que es una cosa verdaderamente infame hay artículos de Martín Higueras de Plinio Apulello Mendoza uno de los grandes intelectuales colombianos de Fernando Londoyo es decir de gente que realmente es de allí y conoce aquello es una infamia es un crimen es la destrucción de la República de Colombia la creación del primer narcoestado por consenso que se ha hecho nunca jamás y encima va Margallo ¿quién si no? y Campechano tendrá alguna corina en fin mientras tanto Margallo ha perpetrado otra fechoría a cuenta del asesinato de una sobrina de Villar la familia de María Villar la española asesinada en México asegura que se enteró de su muerte por una entrevista de Margallo en radio y que pensaban que seguía abierta la negociación con los secuestradores además desmienten al ministro y aseguran que pagaron el total del rescate solicitado y no solo una parte Margallo será hoy el único ausente en el Consejo de Ministros pero porque va a recoger el sobre como zapatero ¿qué dinero hay en Venezuela? según el Departamento de Justicia de Estados Unidos el que dirige el narcotráfico del número 2 del régimen Diosdado Cabello pero esto es una esto es una acusación formal detuvieron a los dos sobrinos carnales de Maduro llevándose una avioneta con cocaína directamente de Caracas los detuvieron la República Dominicana es que son una banda y con esa banda ante esa banda dirigida por el ex Samper según el expresidente Samper del cártel de Cali según denunció Andrés Pastrán en ABC la semana pasada a esos tíos es a los que vamos a arrodillarnos y luego ¿qué les vamos a entregar? Toledo La Mancha Galicia Tarifa Margallo también va a entregar zonas de España porque claro Mariano como no está qué vergüenza qué indignidad qué oprobio para todos estos países para todos estos políticos repito corrompidos por el narcotráfico porque nadie con un mínimo de decencia después de decenas de miles de muertos después de 40 años de terrorismo de narcoterrorismo en Colombia nadie decente puede asistir a esa mamarrachada que no es la paz es simplemente una tregua entre cárteles por supuesto la mitad de las FARC no lo han firmado que son la mitad que van a seguir cultivando la coca claro como que los narcos se caracterizan por olvidarse de cómo viene la pasta en fin esta imagen de la razón está dando la vuelta al mundo y vale la pena es la imagen de seis recién nacidos metidos en cajas de cartón y tomada en un hospital de Venezuela el desabastecimiento está provocando falta de cunas y de incubadoras el líder del centro sanitario afectado por la filtración de estas imágenes ha abierto una investigación y mientras la oposición anuncia nuevas manifestaciones para exigir que el revocatorio contra Nicolás Maduro se celebre este mismo año bueno claro es que esa es otra este tío tenía que haber salido ya incumpliendo su propia ley anteayer denunciaba Lilian Tintori que ahora abusan de su marido haciéndole desnudar diez veces al día en la cárcel y a esa gentuza a esos asesinos a esa gentuza corrompida a ese narco régimen es al que quieren la horda podemita y sus amigos españoles los del sobre del narco que quieren que España se parezca este es el futuro de España con Pablo Iglesias es que no hay otro bien y por último pues uno de los de los amigachos de este gobierno el voice on hoy de Mariano Rajoy que por supuesto si hay justicia en España irá a la cárcel por corrupción El presidente del Consejo Superior de Deportes Miguel Cardenal declarará como imputado por cinco delitos entre ellos prevaricación y malversación de caudales públicos por la indemnización a una excapitana del equipo de Copa Davis Cardenal está siendo investigado a petición del expresidente de la Federación de Tenis José Luis Escañuela Bien hay que recordar que este es el que dijo orgullosos del Barça el día en que pillaron a Messi robándole al fisco él está orgulloso del Barça claro claro es que él es de esa banda de los defraudadores Mascherano Messi Neymar y los cinco últimos presidentes del Barça todos ellos condenados o encausados por corrupción ¿qué es el voice on hoy de Mariano? pues uno más del farsa naturalmente pero hombre ¿cómo va a representar el deporte y la vida sana un tío que parece un anuncio del colesterol? del malo en fin vamos a la prensa económica con la Caixa es la mañana es radio CaixaBank patrocina este espacio Manuel Llamas buenos días ¿qué titulares te llaman la atención en la prensa económica internet y papel? bueno pues ayer se presentó un estudio una estimación de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal sobre los límites de deuda se habla mucho del incumplimiento del déficit público España de hecho nunca ha cumplido los objetivos de déficit nunca ha cumplido el incumplimiento ni siquiera exacto ni siquiera los nuevos objetivos que él mismo negoció como no lo cumplimos vamos a negociar un incumplimiento tampoco lo cumplió ni uno solo de los cuatro años de Mariano ya va para cinco bueno este año seguramente tampoco se cumplirá el objetivo es del 4,6% el año que viene todo apunta que tampoco pero a veces nos olvidamos que también hay una serie de topes en la deuda pública y el gobierno se ha comprometido a que la deuda pública no supere el límite del 60% en el año 2020 y esto también afecta a las comunidades autónomas que tienen establecido un tope del 13% del PIB para también el año 2020 pues bien lo que dice la AIREF es que esto no se va a cumplir de ninguna de las formas pero es que además estima concretamente cuando se va a producir el cumplimiento dice que España no conseguirá reducir su deuda hasta el 60% si todo va bien hasta el año 2036 es decir 16 años de retraso bien y como para entonces ya no estarán los que han hecho el informe pues tampoco bueno en Libre Mercado ayer la noticia más leída era cómo han bajado por la espalda como una apuñalada por la espalda las pensiones hasta un 30% sin que se note efectivamente es la reforma silenciosa un artículo un análisis firmado por Domingo Soriano en base a un estudio que ha sido elaborado por uno de los expertos que han llevado a cabo la reforma de las pensiones por lo tanto es una un sí está basado en datos reales en datos reales en datos reales pues bien lo que viene a señalar es que las pensiones públicas en España van a bajar de media un 30% a largo plazo lo trágico de esto es que a pesar de que estos son datos fehacientes cuando se le pregunta al gobierno el gobierno siempre da igual el PSOE o el PP siempre dice lo mismo que las pensiones están garantizadas y que son perfectamente sostenibles y además que piensan bajar los impuestos llamamos 5 años mientras los suben dice que piensan bajar los impuestos ahora pensar y hacer son cosas distintas claro y lo peor de todo es que cuando a alguien se le ocurre decir que es necesario que los españoles ahorren dicen que no que no hace falta ahorrar que las pensiones están garantizadas claro claro bueno vamos a ver en este paraíso del delito que es también el mundo del deporte bueno pues se producen cosas nos fichamos en verano resulta que los hijos de Zidane no podían jugar en el Real Madrid y encima nos empiezan a lesionar a los defensas entonces se veía venir si cae Messi tenía que caer Casemiro que esto bueno que me lo cuente David Vinuesa que como es del Atlético es una autoridad judicial neutral digamos cuando algo te gusta de verdad lo que quieres es protegerlo por eso en CaixaBank con tus seguros y un sistema de seguridad encontrarás la mejor manera de hacerlo y además hasta el 31 de octubre podrás conseguir hasta 3 meses gratis infórmate en caixabank.es CaixaBank es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos David Vinuesa buenos días hola Federico que tal buenos días bueno cuéntanos el estado de la enfermería del Real Madrid que se veía venir Casemiro era el único seguro porque este verano no tuvimos a bien fichar un 2 para Casemiro no quería el cantaor de camas que quiere que le suman el sueldo no para defensa me basto yo dijo dos manos y naturalmente no fichamos a nadie los lesionan y adiós si problemas en el centro de campo con Casemiro con el jugador brasileño que estaba siendo ese pivote defensivo que había hecho que el Real Madrid de Zidane tuviese muchísimo más equilibrio que en la época de Benítez sobre todo más que en la época de Benítez que prácticamente no había ni equilibrio ni ataque ni defensa aunque quisiese que hubiese defensa era como el día de Villarreal si efectivamente la defensa la hace el cantaor de camas la delantera la hizo Florentino hace 5 años y en el medio hacen rotaciones pues ahora tiene que tomar decisiones Zidane porque sin Casemiro que va a estar aproximadamente un mes varían un poco los plazos es una fisura en el peroné veremos cómo se recupera el brasileño un mes o dos entre un mes dos o seis semanas se han leído muchas cosas porque al final este tipo de recuperaciones depende también mucho del propio jugador de la carga de trabajo que se le dé durante las semanas bueno y cuando vuelve porque tampoco puedes arriesgar son heridas graves en fin si el tramo más importante de la temporada por supuesto no es ahora es importante tener un buen inicio pero queda mucha Champions queda mucha Liga queda mucha Copa del Rey queda el Mundialito para el Real Madrid queda una temporada muy larga encima maldito maldito Mundialito estoy del Balón de Oro y del Mundialito ojalá los prohibieran sobre todo porque o lo ganas no vale absolutamente para nada y ganándolo y si lo ganas también te dicen has ganado la Copa Toyota o sea que igual los que la pierden naturalmente la Supercopa Europa todavía tiene algo más de sentido a ser pretemporada pero el Mundialito además parte lo que es la preparación de toda la temporada al Madrid lo hundió al Madrid lo hundió al de la décima lo hundió si es verdad después de una racha de 21 total total es que además se acabó ahí se acabó el partido el cantaor dejó de cantar y se dedicó a cantar con los pies que es lo suyo en fin esto está tremendo y ayer ayer el Valencia ganó en extremis en el 88 de penalti Dani Parejo como era real el penalti era real era real tardó mucho el árbitro en pitarlo pero viendo la repetición se ve claramente como era era penalti mala suerte para el Alavés que había conseguido han echado a pa KO ahí estarán y un tío que se pone Paco con K tiene que acabar muy mal porque es pa KO knockout cuando te ponen y están deseando que pierdas uno o dos partidos para traer a otro entrenador veremos a quien trae en otro barinero ahí eso me suena al vestuario del Madrid está el vestuario del Valencia dejando perder para quitarse a este entrenador han puesto a Boro ¿no? sí que no es la primera vez que ha estado no, no, no pero como aquí suenan muchos pero creo que ninguno convence al valencianismo porque ninguno por ejemplo es un exjugador al final que traigan a Vilas Boas suena también un poco a matrícula portuguesa el INE Jorge Méndez pero bueno es el dueño del Valencia ¿no? el chino y Jorge Méndez son los mismos Mangala, Garay todos los que vinieron al final con la firma de Jorge Méndez es un equipo más de Jorge Méndez es un equipo del Barça B también es cierto sí, sí al Madrid no le venden nada bueno, al resto solo lo venden al Barcelona eso es verdad bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede además ya mañana empieza otra vez otra jornada no tenemos hoy partido hoy ya un Betis Málaga a las 9 menos cuarto el Betis que parece que solo juega los viernes también un saludo a la gente del Betis sí, también lo tienen ánimo, ánimo bueno, me he enterado que se ha criticado y aquí también hicimos bromas con el referéndum este de Sevilla sobre la feria no es para estar un día más de feria es para ir de sábado a sábado en vez de domingo a domingo y que el lunes de resaca no sea de resaca que la resaca sea el domingo y el lunes vayan a trabajar o sea, que está bien pensado pero esas cosas se hacen no se consultan sí, eso es verdad claro porque para qué eliges a la gente para que luego te diga elige tú claro para eso no te he elegido a ti claro es demócrata pero demasiado demócrata pedir dos veces lo mismo no, 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 no apaño bueno, vamos a ver ¿y qué tenemos en Movistar, Rubén? a veces, Arlos que vamos a ver la última película de los hermanos Coen en Movistar estrenos te saludan hoy a las 10 de la noche tienes el plan perfecto para empezar el fin de semana la mejor manera es ver A.B. César una comedia coral sobre la época dorada del Hollywood de los años 50 A.B. César hoy a las 10 de la noche en Movistar estrenos porque tus emociones eligen cine bueno, y saben que en Movistar estamos en el canal 125 si alguno de ustedes no lo consigue conectar es porque la nueva Movistar es todo nuevo a lo mejor su televisor pues no tiene la función pero siempre hay un sobrino que es el que sabe cómo funciona el móvil dice ¿por qué ahora no recibo llamadas? ¿o por qué me aúlla el móvil? hay una tía que se llama Siri que continuamente me dice que quiere quedar conmigo ¿qué es esto? yo no he hecho nada es Villarejo ¿qué es? bueno, pues ese sobrino sabe activar las cosas pues se habla con el sobrino y si no con un técnico oye, que no veo Libertad Digital Televisión que es el 125 le doy 1, 2, 5 y me sale una bruja o sea, ¿esto qué es? o me sale interior las cámaras de Fernández Díaz bueno, pues eso se habla con un sobrino con un técnico y te lo arregla recuerden también los que no son accionistas que hasta el 10 de octubre sigue abierta la ampliación de capital para los que no son accionistas también para los que son accionistas y por la razón que sea pues no habían ido porque no se ha pillado el verano de por medio a la ampliación de capital hasta el 10 de octubre las condiciones ya saben es una inversión es una inversión un medio de comunicación saneado que es barato y por lo tanto es bueno ya la primera parte está cubierta los accionistas de toda la vida el millar de accionistas que tiene han ido con lo poco que tenían pero prácticamente han ido en su mayoría y nos queda la segunda parte para los que quieran simplemente pues invertir no hace falta que metan millones porque además la totalidad son 3 millones de ampliación de capital pero bueno que quieren meter 100.000 200.000 euros pues ustedes lo meten y lo tienen aquí bien guardado que dentro de dos años no les convence pues los tiran a la basura porque no van a encontrar otro medio mejor vamos a la tertulia es radio